Trump ofrece a AMLO acabar con la violencia de cárteles en México. Diplomáticamente, el abuelito de la democracia le dice... Congreso local de Guanajuato aprueba ley para protección de abejas en el Estado. Muy bien, ahora, ¿se tardarán mucho en aprobar una que proteja a guanajuatenses de la violencia? No, digo... Alcalde de León congela su sueldo y el de directivos para el 2020. Dicen que se van a unir a la austeridad. Todo esto pasó en la semana y aquí Maya te lo resume. Yo quisiera que supieras cuánto extraño... Hola, bonita contrapuntera, yo soy Maya Andrade y como cada semana les traigo la información sin tanto rollo. Diputados del Congreso local de Guanajuato aprobaron la iniciativa para crear una ley que proteja a las abejitas bebé y el desarrollo apícola. Pues resulta que se dieron cuenta del gran impacto ambiental que estos animalitos tienen en el mundo. Y no solo ambiental, también social y económico, ya que estas amiguitas son las responsables de la polinización del más del 85% de los alimentos que se consumen a nivel mundial. Dicha iniciativa es respaldada por el presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario del Congreso local, Paulo Buñuelos Rosales, quien plantea una multa a quien mate o maltrate abejitas dentro del territorio guanajuatense. De esta forma se busca evitar la extinción de la población de abejas, ya que de lo contrario implicaría graves riesgos para la seguridad alimentaria y de los ecosistemas. Pero hay que tener en cuenta que las abejas no son las únicas polinizadoras. A este trabajo también se les unen las mariposas, abejorros, polillas y muchas aves. Por ello, la importancia de preservar a todas estas especies y evitar su extinción y la desaparición de su hábitat. Todos juntos podemos hacer algo para proteger a todos estos polinizadores y evitar una catástrofe mundial. Cuidemos a las abejitas bebé. Y pasando a otros temas locales, el alcalde Héctor López Santillana, como todo buen héroe de la película, dijo que propondrá al ayuntamiento que se congele su sueldo y el de sus directivos para el año 2020. Pues ya vieron que el viejito no les va a soltar más lana. ¿Pero de qué se trata la propuesta de Lopito Santillana? Pues básicamente es una reestructura administrativa y operativa que incluye... que se congelen los sueldos del personal directivo e integrantes del ayuntamiento, que se congelen las vacantes actuales, que se realice una adecuación reglamentaria sin incrementar la nómina. Solo se podrán incrementar las plazas en áreas relacionadas con seguridad pública, justicia y aquellos que impliquen la mejora de los servicios públicos municipales, pero solo en niveles operativos. Si se desea o necesita realizar ajustes internos, estos solo podrán hacerse con los ahorros que ya cuentan las dependencias. Que el presupuesto para la administración pública del 2020 sea el mismo que el del 2019 para las dependencias centralizadas y descentralizadas, sin considerar la inflación, a menos que se trate en áreas de seguridad pública y servicios municipales. Y por último, pero no menos importante, establece un esquema de austeridad en los que se busca la optimización de recursos humanos y materiales. Casi casi las dependencias gubernamentales tendrán que chingarle como todos los mexicanos le hemos venido haciendo años atrás. Aunque entre todo, con mucho más presupuesto. Ante todo esto, el alcalde pidió a las dependencias de la administración pública municipal de León que se sumen al ahorro sin hacerla de jamón. Vamos a ver qué tal nos va. Bandita, no hay forma ligera de dar la siguiente información. Y desde ya queremos dejar claro que en contrapunto no tenemos ni tendremos bandera política. Pero lo que sí tenemos es la necesidad de informar todo lo que acontece en nuestro país. Así duela. Y lo que pasó esta semana, de verdad dolió. Pues resulta que este lunes 4 de noviembre, miembros de la familia LeBarón fueron atacados por sujetos armados cuando se dirigían a la comunidad La Mora en Chihuahua. Ahí fueron masacradas tres mujeres y seis niños. O sea, menores de edad. Entre ellos, dos gemelos de ocho meses. Ante estos aterradores hechos, lo que más dolió fue la reacción del gobierno. Que lo primero que hizo fue tratar de deslindar y asegurar que tal vez la familia había sido confundida con algún grupo criminal. ¿Cómo confundes a seis niños, entre ellos dos bebés, con miembros de grupos criminales? La realidad es que aún no queda claro el motivo del ataque contra los LeBarón. Algunos atribuyan a represalias contra el activismo de uno de sus miembros. Otros a que quisieron mandar un mensaje. Otros simplemente a la mala suerte de haber estado en el lugar y momento equivocado. Debido a que esta zona es gobernado por grupos de narcotráfico. Sin importar la razón, creemos que las nueve víctimas no se merecían morir de esta forma tan cruel. Luego no faltaron los pendejos que con tal de defender al presidente minimizaron la masacre de los LeBarón. Asegurando que en el país pasan otras cosas más cabronas y que otros gobiernos fueron peores. No mamen, ya no estamos en otros gobiernos. Estamos con este y las cosas siguen igual. La violencia se está apoderando de México y los mexicanos tenemos miedo. No se trata de defender partidos políticos. Se trata de hacer algo para acabar con la violencia que nos está cargando a todos sin distinguir partido político, clase social o nivel moral. Luego de darse a conocer la noticia y causar indignación en México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump le dijo a López Obrador que ya estuvo bueno de tanta violencia en México y que si así lo quería, Estados Unidos podría intervenir con sus fuerzas armadas para acabar con el enemigo de México, o sea, el crimen organizado. Sin embargo, Amlito en su posición de todas mías rechazó la oferta de su homólogo e insistió que México tiene que rascarse con sus propias uñas. Pues la seguridad de México es algo que le compete solamente a México y a su gobierno. Y pues sí, la neta sí. Y esperemos que pronto se haga algo. Desde Contrapunto y todos los medios, chayoteros o no, esperamos que pronto se haga algo para alcanzar la paz. Y ya ni siquiera nos importa el partido político al que se pertenezca. Nos interesa que se solucione el problema de violencia y al fin poder vivir en paz, como todos merecemos. Y bueno bandita, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que todas estas notas las encuentran a detalle en www.contrapuntonews.com No se olviden de chutarse en las cápsulas de mis bebés de luz, Cristina Manelli, Beto Martínez, me dicen chino, Mariela Cervantes y el jefazo de jefes, Paco Picón, donde podrán encontrar más información. Yo soy Maya Andrade y nos vemos en el próximo resumen. Bye. I'm just a fool, a fool in love with you.